El 99% de las empresas europeas son pymes. Por eso el día 12 de mayo se celebra el Día Europeo de las Pymes. Una de las amenazas que tienen las pymes estos próximos años es el Brexit. Efectivamente, la salida del Reino Unido a la Unión Europea va a suponer amenazas a países como España, por ejemplo, que tienen una estrecha relación comercial con Reino Unido. Sin embargo, a pesar de esto, hay que saber también ver las oportunidades. Pensemos que, por ejemplo, ahora cuando salga Reino Unido, el papel de España en el Parlamento Europeo va a ser mucho más importante. El Parlamento Europeo va a estar capitaneado por Francia, Italia, Alemania y España. Entonces, España va a tener que saber buscar su posición potente política dentro de la nueva Unión Europea para defender, entre otras cosas, los intereses de nuestras empresas. Por otro lado, también pensemos que muchas empresas han ido al Reino Unido, han utilizado el Reino Unido como sede para acceder al mercado europeo. Ahora esas empresas tienen que buscar sedes en otros países europeos y hay que saber estar atentos y aprovechar esas oportunidades. Por último, pensemos también, por ejemplo, en el capital humano. Muchos jóvenes tuvieron que irse al Reino Unido cuando nosotros estuvimos en crisis y ahora son jóvenes muy preparados, muy cualificados y además tienen una alta experiencia internacional. También tenemos la oportunidad de volver a atraer ese capital humano. Por tanto, el Brasil sí es una amenaza, pero también puede ser una oportunidad.